Este es Siloé City Fundación Nueva Luz para el mundo entero en patrullaje de la Policía Nacional. Volviendo atrás los patrullajes, hoy 9 de septiembre de 2016. Patrullaje de la Policía Nacional acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Este momento va por el lado de encima del barrio del Cortijo. Este es Siloé City Fundación Nueva Luz para el mundo entero en patrullaje de la Policía Nacional acá en la variedad de Siloé. Hoy viernes 9 de septiembre de 2016 en un día lluvioso y el helicóptero sigue patrullando por las calles de Siloé. Viendo desde la parte alta las diferentes situaciones que suceden en el territorio de la Comuna 20, Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Así que pues los patrullajes de la Policía, hoy 9 de septiembre de 2016 acá por las Lomas de Lleras. Ya va dando la vuelta, como ustedes pueden observar aquí, vamos a mirarlo allá. Va dando la vuelta por Pueblo Joven. Va a llegar a la torre. Este es Siloé City Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Todo lo que pasa en Siloé, la Comuna 20, usted lo puede ver por Siloé City Fundación Nueva Luz por YouTube. Ahí va ya rumbo al barrio La Sultana. Pasa por La Sultana y se enruta hacia el barrio Lleras Camargo. Vamos a traerlo un poco más con el lente. Este helicóptero de la Policía Nacional que volvió otra vez a los patrullajes acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Va a dar la vuelta para llegar a la estación del cable del barrio Lleras. Siloé City Fundación Nueva Luz para el mundo entero, patrullajes de la Policía Nacional en la barriada de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica.